Esto es Lili en CDN. Así es que bienvenido a esta salita virtual por Zoom. Soy Lili Lebreoni, me acompañan Héctor, Guiliani, Curi y el profesor Rafael Espinal. Los economontros, José Alfredo Guerrero presentó sus excusas esta noche. Y tenemos un tremendo tema, ¿por qué el rechazo de la clase media a los impuestos y a los nuevos impuestos? Muy fácil, digo yo, decirlo como clase media, yo la banderada, pero los economontros tienen tremenda información que dan. Luego seguiremos hablando con el doctor Jubert, que viene de nuevo, como cada semana, a comentarnos, vamos a decir en qué pie estamos parados actualmente en el país en función del COVID-19. Usted sabe que el doctor Jubert es neumólogo y bueno, ha sido tremendo combatiente del COVID en nuestro país. Y cerramos, atiéndanlo los dos, que ahora somos nosotros un mercado apetecible para cualquier tipo de negocio, ya lo saben. La silverización del mercado, resulta que ahora los más mayorcitos, pues nada, estamos gastando y estamos representando una parte importante del consumo de todas las marcas. Por eso los mensajes, los targets, están más focalizados a esa silverización. Ya saben lo que es silver, no hay que decírselo a ustedes. Lo que pasa es que me diño. Bueno, y así arrancamos con los economontros. Señores, la clase media está llorando desde hace mucho, desde hace mucho. Yo digo, esa bujía la están quemando y si la queman, y entonces, ¿cómo arrancamos de nuevo? Porque la clase media trabaja para los de arriba, pero sustenta a los de abajo. A los de abajo es como la perfecta ama de casa, que aparte de eso se hizo profesional. Caramba, y necesito un cariñito, Héctor y Rafael, necesito un cariñito. ¿Con quién arrancamos? A ver qué me dicen. Arranca con Héctor, que es el veterano. Héctor, adelante. Héctor, cuéntanos de estas medidas de, digamos, de recaudación que son tan necesarias fruto de la pandemia. Pero ya hemos tenido recientemente un último préstamo por el orden de los 3.600 millones de dólares. Una suma importante. Entonces vemos que el gobierno ahora está buscando nuevas alternativas de recaudo. Y ahora en este caso, digamos, estas metas de recaudación, si no me equivoco, van por el orden. Estas iniciativas que se anunciaron recientemente, iban por el orden de un impacto en recaudación, digamos, de los 22.000 millones por ahí. Cuando uno lo ve en proporción, uno dice, bueno, pero si ya cogimos un préstamo tan grande para el completivo del año, ¿por qué no metimos esos 22.000 milloncitos más ahí? Porque al fin y al cabo estamos hablando de 3.600 millones de dólares, el último, digamos, la última facilidad. Entonces, ¿por qué castigar a la clase media cuando de verdad no es un número representativo y podemos tener acceso a más préstamo? Mira, Lili, yo creo que el presidente Luis Abinader no debe dejar que lo ahoguen en un vaso de agua. Ya el gobierno, desde que asumió el poder, viene debilitándose con el nombramiento de familiares, de líderes del PRD, del PRM. Y ahora viene esta medida que es completamente innecesaria e inoportuna. Y básicamente le ha quitado completamente la iniciativa política al presidente Abinader y lo ha puesto a la defensiva aún antes de cumplir los 100 días de mandato. Y yo creo que él debe retomar la iniciativa. Y debe retomar la iniciativa primero dando un ejemplo político. ¿Y cuál es el ejemplo político que debe dar? Primero, las medidas estaban orientadas a la clase media y ustedes han visto por las redes sociales cuál ha sido la reacción, que yo creo que es una reacción válida. Entonces, para retomar esa iniciativa política, el presidente primero debe llevar el problema al campo político. ¿Cómo llevarlo al campo político? Eliminando el barrilito, eliminando el cofrecito. Y estas dos figuras son alrededor de mil y pico de millones de pesos. No es mucho. Y también, además, es un mensaje contundente. Es un mensaje a la población de que él está de su lado y de que va a eliminar los focos o las razones por las cuales lo eligieron a él. ¿Entiendes? Porque a él lo eligieron para tratar de, no para tratar, sino para eliminar todos esos privilegios que la clase media considera irritante. Y estos nuevos impuestos, Héctor, porque tú sabes que el tema de las sugerencias lo vamos a manejar en el próximo bloque. Pero estos impuestos en particular, si nos puedes indicar, en tu modo de ver como macroeconomista, ¿cómo afecta en específico a una clase media? Porque veo que son impuestos, digamos, concebidos para el consumo. Estamos en un momento donde la clase media en particular, ni pymes en general, tienen un momento difícil, muchos, muchos de nosotros. Entonces, tú ponerle más impuestos al consumo implica que el consumo se siga parando cada vez más, porque obviamente no hay manera, no somos magos. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es el impacto real en la clase media de estas medidas? Yo iba a llegar ahí. El otro paso es eliminar las exoneraciones de los vehículos que tienen los legisladores. Yo creo que eso mandaría una señal clara y también pondría a la oposición en una posición de, bueno, ya que ustedes me están criticando, ¿en qué ustedes están dispuestos ahora a hacer para resolver este problema? Es decir, lo evidenciaría y lo obligaría a alinearse con esa medida. Ahora, fíjate, las medidas impositivas en medio de una de las recesiones mayores que ha vivido el mundo en el siglo XX y en el siglo XXI, va a asumir la economía dominicana en una recesión mayor. Entonces, mira, yo lo que le propongo al presidente de la República es lo siguiente. Mira, para el año que viene, él anunció la eliminación de fase de Quédate en Casa y de los programas. Esta pandemia no parece que va a terminar tan prontamente. Y él debe continuar esos programas, aun cuando sea con otro nombre. Un nombre que lo identifique con una iniciativa del gobierno que él preside. Y el presidente, como decía el doctor Joaquín Balaguer, no vino al poder para ensaltar agujas. Vino para hacer iniciativas como la que él prometió en Pedernales, como la que prometió en Samaná. Y él tiene los recursos disponibles para hacerlo. Y ya el Banco Central le facilitó al presidente Medina el medio a través del cual él pudo accesar 40.000 millones de pesos para cubrir los programas sociales en medio de la pandemia. Entonces, por ejemplo, para el año que viene, entre el 4 de enero y el 16 de agosto, vencen alrededor de 56.000 millones de pesos de certificado del Banco Central. Ahora, él lo que debe hacer es accesar esos 56.000 millones para sus programas de inversión. Pero mira, eso es lo que queremos tratar justo en el próximo bloque, donde vamos a tratar las sugerencias que ustedes den en función de cómo realmente no cobrar estos impuestos a la clase media. Lo que me gustaría empezar a ilustrar a nuestro público es sobre qué impacto tiene este tipo de medidas en la clase media. Sabemos ya que obviamente masivamente la clase media ha llorado y ha dicho no podemos más. Pero este impacto al consumo aparentemente está buscando el generar unos nuevos ingresos que están haciendo falta por el orden, como señalábamos, de los 22.000 millones. Sin embargo, el impacto en función de que ese impuesto es al consumo puede literalmente ser más cara la sal que el chivo, porque al crear este impuesto al consumo, pudiéramos terminar no pudiendo consumir. Y si el consumo se para, pues la economía termina, digamos, peor. Precisamente, Lili, eso es lo que le estoy proponiendo. Que él ponga dinero en manos de la población a través de los programas de asistencia a las poblaciones vulnerables y también para llevar a cabo sus programas de inversión. Y lo puede hacer sin aumentar en un centavo la deuda del sector público consolidado. Cuando se venzan esos certificados, vamos a suponer que venzan 100 pesos, simplemente el Banco Central se lo va a devolver a los inversionistas. Y el gobierno lo que va a hacer es emitir un bono por el mismo monto de 100 pesos. Y la deuda, que es una preocupación del gobierno, se va a quedar absolutamente igual. Y entonces va a poder gastar ese dinero. Y el presidente tampoco debe preocuparse. Ahora mismo todo... Vamos a darle participación ahora, Héctor, a Rafael, para que nos dé un poquito de su perspectiva, porque en el próximo bloque pienso que vamos a entrar más de lleno a tus planteamientos. Rafael, lo que queremos saber primero en lenguaje llano es, estas medidas que son impositivas al consumo han generado, tú lo sabes, descontento en la clase media que ya venía sintiéndose de verdad, bueno, con el techo bajito. ¿Cómo nos afecta estas medidas desde el punto de vista de nuestra capacidad de poder adquisitivo, incluso de nuestra capacidad de incrementar o por lo menos mantener cierto consumo que mantenga una dinamización de la economía? Sí, mira, evidentemente hay que hacer algunas explicaciones. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa. Nosotros estamos sumidos en una crisis desproporcionada, que no tiene precedentes. Es una crisis mundial, una crisis que hace que la economía esté cayendo alrededor de un 8%. Es una crisis que hace caer los impuestos, las recaudaciones por concepto de impuestos del gobierno. Aumenta el gasto en salud, aumenta el gasto en las transferencias, esta de fase, quédate en casa. Y además aumenta el gasto en educación por el tema de que hay que fortalecer la educación virtual a través de mecanismos tecnológicos y todo eso conlleva 12 ida de ingresos y un aumento de gastos. El gobierno lo ha hecho, lo ha buscado una solución rápida en un presupuesto complementario de aquí a fin de año. Pero un tremendo presupuesto, profesor, porque eso es mucho dinero. Ahí hay mucho dinero, 3.600 millones de dólares. Sí, una emisión de 3.800 millones de dólares o el equivalente, porque hay una parte que fue hecha en pesos. Y eso cubriría un déficit de más de 200.000 millones de pesos que se ha creado de aquí a fin de año. Obviamente, ese nivel de gasto es muy difícil sostenerlo, idéntico para el 2021. El gobierno se ha acogido a un presupuesto del 2021 similar en gran medida al del 2019. Y aún así tiene un faltante muy importante que lo va a cubrir con emisión de deuda. Y otra parte lo está tratando de cubrir con estas figuras impositivas. Esta figura impositiva, Rafael, una preguntita. Esta figura impositiva, digamos, de estas medidas, que obviamente todavía no sabemos si se van a hacer o no, porque hemos visto que eso no ha estado definido ya de manera definitoria, valga la redundancia. Pero el fin es que estas medidas que afectarían a la clase media y al consumo, impuestos al consumo, van por el orden de los 22.000 millones. O sea, no es, si tú comparas ese monto con, digamos, la última deuda que tomamos para cerrar el año, porque estamos hablando de realmente un menudo. No se pudo haber integrado eso ahí, esos 22.000 ahí en esa deuda, para no castigar la clase media, que está ya de verdad que no puede más. Y eso me lo vas a contestar justo después de la pausa, porque volvemos de una vez. Este es su contenido en Lilith, en CBN, La Casa de Todos, y también la fórmula antinovelas.